Sonido Pau, Sonido Pau Y dice que son, 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 sonido Pau Sonido Pau, Sonido Pau Guantanamera, Guadirá, Guantanamera Guantanamera, Guadirá, Guantanamera Guantanamera, Guadirá, Guantanamera Yo soy un hombre sincero, Guantanamera Guantanamera, Quantanamera Guantanamera, Guantanamera Yo soy un hombre sincero, Guantanamera Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar, mulata. Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar, mulata. Si tú no sabes bailar... Mani se lo llegó... Carcerita no te aportes a dormir, sin comer tu cucurucho de Mani. Para bailar la banda, para bailar la banda, se necesita una cosa de raza. Una poca de raza y otra cosita, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. La, 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 la... La, la, la... La, 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 la... Se me lo... ¡Gracias! ¡Gracias! 3 laps, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3